Más muestrele al señor Lo puede usted Volpear así Y lo puede ver Muestre a los niños Tirando Qué tal Qué bonito El coro celestial Dios está aquí El Dios de los alzadores Alar en un busco celestial Gloria a Cristo Jesús Que nos quiera Bendecirá Alar en un busco Año ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué están diciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Tire en los pétalos frente del Señor. 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 que están viviendo. Esta bendición también les voy a dar a todos ustedes porque ven todos. Ustedes también son parte de nosotros. Qué bien que están terminando con nosotros. Miren las bonitas calles de Clirley. Miren nuestras vecinas. ¿Te mostró a la ombligona que salió? No. No sé. Ahí hay una ombligona que salió. Sí. ¿Verdad? Aquí miren, estábamos en frente de una iglesia bautista. También les damos una bendición a los bautistas. A todos. Porque nosotros amamos a todos. con orgullo católico. Con orgullo católico. Vamos a la casa de Norma. Esta casa conozco bien. Aquí hacen un servicio buenísimo. ¿Está preparado con el pan? ¿Usted lo hulló? ¿Está preparado con el pan? ¿Usted lo horñó? Este es el vino de aquí, de estos rumbos. Norma trabaja en la bailaría, aquí cerquita. Muy bien, todos ustedes, esta bendición, ya recibieron todos ustedes una bendición. Ahora, piensen a quién están recibiendo esta bendición. Sacamos al Santísimo a la calle para recordarnos que Cristo siempre camina con nosotros. Que nunca caminamos solos. Que Dios siempre camina con todos nosotros. Que no estás solo tú. Dios siempre está contigo. Y esta bendición, piensen de la persona por la cual están recibiendo esta bendición. Y también en el Facebook, todos ustedes les vamos a dar la bendición con el Santísimo. Ahora, ¿no? Que Dios Todopoderoso los bendiga a todos ustedes. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Y también en el Facebook, que los bendiga a todos los... ¡Extiendan su mano! No, para que reciban la bendición de Dios. No. Y... Y que Dios bendiga esta casa y esta familia de una manera especial. Vamos a nuestro próximo altar. Y... 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 Para traernos la paz 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 Y hoy la procesión ¿Cómo salimos nosotros de nuestra depresión? ¿Qué te dice este pedazo del pan? Que Dios está contigo? Y que todo va a estar bien en tu vida Si Dios es con nosotros, ¿no? Contra nosotros, ¿no? Agarren la paz Por fin, ¿no? Miedo a un lado, ¿no? Miedo a un lado, ¿no? Todo va a un lado, ¿no? Todo va a estar bien en tu vida? Todo va a estar bien en tu vida Todo va a estar bien en tu vida Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Amén Y bendecimos la casa Vamos a la próxima La última, ¿verdad, Margarita? ¿En dónde? Con su vecino, el señor de las paletas Oh, con mi vecino Vamos y después Ya bien cerquita Que bienvenga Claudia Para que vean ellos también Ya ven que yo siempre vivo con ustedes En el Facebook Con permiso Con permiso No, conlleca Estoy en Y Pero ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos esperando a que vengan todos para darles la bendición No, háganse para que todos no bloqueen la calle Ok ¡Suscríbete! Háganse para allá más, para allá ¡Cuán grande es él! ¡Hazte para allá! Sí ¡Cuán grande es él! Ok, aquí estamos ¡Cuán grande es él! 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 ¡One de estos! ¡Si alguna vez en tu vida ¡Hagas dudado cuánto te ama Dios! ¡Mira en lo que pudiste participar hoy! ¡Entonces también todos los que nos están viendo desde Facebook. Si dudas que Dios te ama! ¡No, mira cuánto te ama Dios que te dio esta oportunidad de estar aquí recibiendo Recibiendo tantas bendiciones. ¿Qué significa la palabra de la oración? Significa felicidad, gozo, alegría. Cuando yo los bendisco, los bendisco con el deseo de que se llenen con mucha alegría en su vida. En medio de nuestros problemas, en medio de los sufrimientos, en medio de un virus. Somos bendecidos todos. Porque Dios camina con nosotros. No estamos solos. Y cada uno de ustedes siempre tiene a la Virgen María como ellos aquí. Miren a la Virgen. Por eso todos deben de tener una imagen de la Virgen María en sus casas. Miren, chicos, aquí muéstrale su máscara. Aquí en Facebook. Él tiene la máscara. Todos, muchos tienen su máscara de la Virgen. Yo se la voy a bendecir cuando la consigan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al tener a la Virgen, cuando la miramos, ¿qué sentimos? Que tenemos madre. ¿Ustedes tienen madre o no? Algunos no. ¿Ok? Yo sí tengo madre. Yo no estoy desmadrado. Por eso tengo yo madre. ¿Y qué le dijo la Virgen a Juan Diego? No estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Por qué? No. ¿Y qué le dijo la Virgen a Juan Diego? No. ¿Y qué le dijo la Virgen a Juan Diego? No. 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 Pásenlo para arriba un poquito. Reciban la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Órale, esa es la raza. Muy bien. Vamos a ir. A la iglesia. Allá la última bendición. Amén. Allá la última bendición. Odeca y de Allen. Cuatro. Allá la úster. Amén. Garría. Allá la pequeña bendición. Villamos. elasticity. Féliz va a goingar. Capaces. Agarrarás. Medellín. ¡Hai! 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 y ahora regresar de aquí todo bien aquí afuera les voy a dar la bendición pasen aquí, les voy a dar la última bendición acá allá ya doña Rosa, ya puedo descansa un poquito hola aquí les voy a dar y hay que decirles que tenemos nosotros la gloria aquí afuera les doy la bendición pero todo para la gloria de Dios la bocina pero aquí tiene una grande la bocina que trae es la que le trae ahorita les doy la bendición aquí Claudia venga junto al altar entre y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o el cielo bajó si sé que está lleno de angeles de Dios porque el mismo Dios está aquí ok miren les voy a dar la última bendición oh ya se escucha bien que nos oigan todos les voy a dar la última bendición que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes hoy y para siempre amén persínense al último por la señal de la Santa Cruz todos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo ahora persinen sus hijos una vez más todos ok denles una bendición que Dios los bendiga nos vemos nos seguimos viendo gracias por estar con nosotros que Dios los bendiga no aquí está una bendición para todos que están en el Facebook también no a todos los bendigo yo no 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 amén amén